Vámonos inmediatamente con el horóscopo del lunes Aries. Te reirás de los errores cometidos por falta de iniciativa, de seguridad en ti misma. Notarás cambios trascendentales en tus relaciones sentimentales. Harás lo que te hace hacer feliz y que te brinde satisfacción y seguridad económica. Tus números de suerte son el 47, el 30 y el 6. Tauro, tu ambiente estará saturado de romance, de creatividad y mucha diversión. Por fin te anclas en lo que realmente te conviene, con quien puede brindarte paz y felicidad. Y tus números de suerte son el 30, el 5 y el 14. Géminis, recuperas el poder que habías perdido en otros asuntos externos. A ti, en este día de hoy, todo, absolutamente todo, te sale maravilloso. Y tus números de suerte son el 8, el 39 y el 45. Cáncer, espera un renacimiento total en lo que a tu trabajo y finanzas se refiere. No imites ni trates de ser lo que tú no eres. Tus números de suerte son el 30, el 15 y el 2. Leo, tú serás ahora la paz en el caos reinante a tu lado. Nada ni nadie podrá herirte ni afectarte. Sabrás cuidarte, alimentarte, amarte como nunca antes. Enemigos y resentidos tratarán de afectar tu imagen pública. Tus números de suerte son el 44, el 32 y el 10. Virgo, haz una limpieza mental y espiritual de todo lo triste que ha vivido. Y ábrete a un mundo lleno de bendiciones, de tragedias, de amor. Tus números de suerte son el 50, el 12 y el 3. Libra, vence hábitos. Recicla tu vida. Cambia tu apariencia pública. Embellecete. Descubre nuevos intereses. Viaja, prográmate, decretándote salud, dinero y amor. Cultiva nuevas amistades. Estudia, baila, escucha música. El estar en movimiento te va a ayudar mental y físicamente. Y tus números de suerte son el 41, el 3 y el 26. Scorpion, se estimulan tus puntos sensitivos. Y esto te va a abrir los ojos a nuevas realidades. Eventos extraños y sorpresivos te van a mantener en alerta. Un viejo socio, un viejo amor se acerca a ti con una oferta muy tentadora. Y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 8. Sagitario, dile sí a la vida. Evita el constante no. No, no invites a la desgracia tratando de verla en el horizonte cuando en realidad no están en tu camino. No te conviertas en tu peor enemigo creyendo que nadie te comprende, ya que tu excesiva sensibilidad se aleja de aquellos que pueden hacerte feliz. Tus números de suerte son el 36, el 17 y el 29, Capricornio. Tus sueños de amor se realizan. Conocerás a alguien aparentemente opuesto a ti en todo. Todo te servirá de compañera, amante, de consejera, ejemplo de superación. Hoy serás el ángel guardián de quien te necesite. Tu labor se va a engrandecer y serás valorada por tu excelencia y en el amor. Tus números de suerte son el 9, el 38 y el 18. Acuario, le darás importancia a lo que realmente la tiene. Estudia, analízate, transforma lo negativo en ti y permite que toda la belleza que encierra tu corazón te lleve a la relación perfecta. El cosmo te pide superarte, estudiar, cultivar tu intelecto y saturarte de lo último en avance y técnica. Tus números de suerte son el 7, el 13 y el 14. Vámonos con Pisces, la energía planetaria, te une a gente bohemia, espiritualista, diferente, rara, pero todo tendrá algo positivo que aportar a tu existencia. Hoy te sentirás dueña absoluta de tu destino. Nadie podrá sacarte de tu yo ya decidido por ti. Los errores del ayer en el amor serán superado. Una nueva actitud mental positiva vendrá para ti. Y tus números de suerte son el 23, el 9 y el 51. Tu horóscopo diario. Hasta mañana, si Dios quiere.